Hola a todos y bienvenidos a Creepypasta Land. Recordarán que habíamos hecho una votación entre Misao y Creepypasta Land, que ganó Misao. Pero yo dije que tarde o temprano le iba a llegar su turno a este juego y así fue. Esta recomendación fue hecha por ustedes mismos, la verdad es que yo no lo conocía. Y bueno, tengo que advertirles desde ya que yo en los Creepypastas no me manejo mucho, solo conozco unos pocos. Los únicos que he leído enteros enteros son Ben, que me dio mucho miedo, y Sonic.exe, el resto no los ubico. Ni siquiera he leído el de Jeff the Killer, con eso les digo no. Así que bueno, probablemente necesite su ayuda para identificar a todos los Creepypastas que van a salir aquí. El juego estaba hecho por un brasileño, no tal traductor, el juego está traducido tal y como es. Eso significa que dije los mensajes del creador original. Buenas noches a todos y lo siento por mi mal inglés, mi nombre es Lucas y soy brasileño. Escribo el inglés porque es el idioma más hablado del mundo. Este juego está hecho con software de Enterbrain RPG Maker BXA. He creado todo este juego pero no tengo crédito por la música y este juego es gratis. Si tú has pagado por él, pide tu dinero de regreso. Ok, esto es un mensaje de nuestro autor, Lucas. Ok, ahora les daré un aviso. Este juego tiene momentos de miedo y horror. Si tú tienes problemas del corazón y psicológico, cierra este juego. ¿Qué tipo de problema psicológico? No creo que sea incompatible con mi problema psicológico. Entonces sí, eres un chico o una chica. Oye, es como Pokémon. Ay, no sé. Depende el día. No, mentira. A ver, chica. Ok, ya no se parecen nada a mí. Pero le vamos a poner igual Gelens. No, esa no es una L. ¿Qué me pasa? Gelens. Ya. Hermosa. Entonces Gelens, ¿estás listo para enfrentar terribles pesadillas? Ah, no lo digas aseverándolo. Día uno. Porque realmente creo que yo no estoy lista para las pesadillas. Y solo hago esto por mi querido público. Una consola Sega. Sega. ¿Y tu Nintendo dónde está para que juguemos Majora's Mask? Y nos muramos de miedo con la luna satánica. A ver, para... ¿Qué es que hay acá abajo? ¿Una ventana? ¿Una puerta? ¿Una puerta? ¿Y aquí al lado qué es? Ah, ok. Un baño. Muy amplio el baño. ¿Qué se sentirá? Nada aquí. Probablemente ahora no hay nada. Pero más adelante, ¿quién sabe? Ok. Mami, por favor. No me dejes ir al colegio. Sí, era mi mamá, efectivamente. Hola, Gelens. Mi mamá no es así tampoco, pero bueno. Te estaba esperando para ir a nuestra nueva casa. Es muy tranquila y no hay tanto ruido como en esta ciudad. Entonces, vamos. Mami, yo me quiero quedar en la ciudad. Algunas horas después. Se me ocurre que... Ah, me acordé de otro creepypasta. ¿De Rake? Si sale... Mira, cariño. Esta es nuestra nueva casa. La compré por internet. Chao. Un largo camino. Ahora podemos descansar. Pero mamá, ¿por qué le sacaste tanto dinero a papá? A ver, ya. Aquí vamos. Esta casa es gigante, pero solo tiene este apagador. Este enciende y apaga las luces de toda la casa. Es un poco extraño. No, no me digas, mami. Lo encuentro un poco sospechoso. Y un poco peligroso, pero bueno. Escucha, Gelens. Esta casa es un poco espeluznante. Si tienes miedo de dormir sola... O sea... Puedes dormir en mi cama conmigo. Yo no tengo miedo, pero te cuidaré. Mamá, ¿por qué compraste una casa que a ti también te da miedo? ¿Qué es esto? ¿No puedo verlo tampoco? ¿Apagar las luces? No. No, 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 perrita. No, no, no. Ya ves, antes de ir para el lado que fue la mamá, vamos a mirar por esta parte. Aquí está una cocina. ¿Qué son estas cosas? Parecen ascensores. Personal. Parecen muebles. O refrigerador. ¿Puede ser un refrigerador? No, cerro, la verdad que no sé. Tu Game Boy está sobre este jarrón. ¿Quieres jugar con él? A ver, espérate, espérate, espérate. No, yo quiero... No puedo guardar todavía. Es que si juego con una Game Boy me puede salir, no sé, un creepypasta de Lavender Town, por ejemplo. Por el estilo Mami. Puedes guardar la partida en la mesa de tu habitación. Hay veces en el juego que puedes guardar en las opciones. Revisas frecuentemente si puedes. La opción de formación estará disponible cuando alguien camine contigo, ¿ok? Eso quiere decir que va a haber más gente. Estoy muy cansada. Sí, mamá, yo igual, la verdad. A ti se te ocurrió cambiarnos de casa por alguna razón estúpida. Éramos felices allá. Mira, hay una peluca ahí. Encontraste una foto. ¡Ah, perro de mierda! ¡No! ¿Por qué hay una foto de ese perro feo aquí en mi casa? Yo quiero una foto de mi yuyuna. Es más linda. A ver, ¿acá se podía guardar? Vamos a guardar los progresos y listo. Solamente por no ver de nuevo todo. ¿Qué es esto? ¿El computador? No puedo hacer nada. Enciendes la consola pero la TV está apagada. ¿Encender la TV? Sí. ¿Qué es esto? ¿Alguien lo conoce? Yo no sé japonés. ¿Cómo voy a entender qué es esto? No puedo cerrarlo, no puedo hacer nada. ¿Seguir viendo? Sí. Supongo. ¿Qué es? ¿Un Sonic con esa cara muy fea? Creo que le quita bastante brillo el no comprender qué creepypasta estoy mirando. No es Sonic.exe. No, no quiero seguir viendo. Fue muy aburrido. Adiós, gracias. A ver, ya. Vamos a buscar la Game Boy que está en la cocina. Tal vez ahí pase algo interesante. O tal vez no. La verdad es que no le tengo mucha fe a este juego. Pero no quiero ser prejuiciosa. Sí. ¡Ven! ¡Ven! Les dije, era obvio. ¿Qué más iba a hacer? Algo no está bien. El entrenador Pokémon no sale en la pantalla. ¿Seguir jugando? Sí. Tu Game Boy se apagó solo. Y se queda la música andando. ¡No! Yo siempre evito escuchar en YouTube esta canción. No me gusta. Bueno, esta está alterada. No, alterada voy a estar yo más adelante. Una conveniente escalera. Un sótano. ¿Esto qué? ¿Piano? ¿Quieres tocar el piano? Sí, por qué no. El piano se está tocando solo. Y muy mal. Debo decir que de todos los fantasmas que tocan pianos, eres el peor hasta el momento. Ok, y no para. ¿Qué mierda? ¿Qué es esta casa? Ya, a ver. Señor pianista sin talento, por favor. Basta. ¿Qué es tu sofá? No, en serio. ¿Qué onda? ¡Oh! ¡Piano, por favor! ¡Basta! Obtienes la Soundtrack especial Green Hill Zone. Bad Future. Ya, objeto clave. Encontraste una tarjeta coleccionable de Yu-Gi-Oh! Puedes verla en la pantalla de objeto clave. A ver. Suicide Mouse. ¡Ah, qué bonito! ¡Ja, ja, 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 ja! Hola, soy un alma perdida. No estoy aquí para asustarte. Solo estoy aquí para ayudarte. ¿Qué es lo que quieres saber? A ver, medalla. Hay siete medallas en esta ciudad. Si encuentras las siete, vas a desbloquear un poderoso secreto. Ok, ya tengo una. Señor, disculpe que le grite, pero es que el piano... Las tarjetas no tienen un uso, es un solo propósito de colección. ¿Ya? Las llaves. Hay veces en las que necesitarás una llave para abrir una puerta. Y lo importante es que revise los objetos sospechosos frecuentemente, como usted. Nada. Ya, muy bien. Gracias, señor alma perdida, pero si yo lo hubiera visto ahí, hubiera traído a mi mamá y le hubiera dicho, mamá, vámonos de esta huevada de casa, porque realmente esto huele muy mal. ¿Cómo? ¡Callo! El puto piano. Oh, por fin. ¡Por fin! Pensé que iba a explotarme la cabeza. ¡Ay, no! ¿No? No, perrita, todavía no. Espérate. Espérate un poquito. Bueno, vamos a guardar porque tenemos algunos objetos cositas, así que... ¿Qué más hay? ¿Qué hay para acá arriba? Ah, es lo mismo que él. La casa es muy extraña, mamá. Compraste una casa de mierda, por eso las casas no se compran por internet sin verlas antes. Yo estoy cansada de ti, mamá, y de tus malas habilidades parentales. Ya, obligada a bajar por acá nomás, po. Hola. Hay un señor ahí con una cara muy fea, si no me equivoco, este sería el Jeff de Killer. Go to sleep. Correr o rezar. A ver, recemos. La próxima vez te mataré y tu dios no podrá salvarte. A ver, pero ¿pa' qué te la echáis? ¿Pa' qué te la echáis, perro? Ah, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? Ah. ¿Pero por qué tan agresivo no cansé de decirle ni hola? Y ya me está amenazando con que me va a matar. ¿Qué se cree? Y además no quiero dormir todavía, menos después de verlo. Muy feo. ¿Qué es esto? Hay un interruptor, sí. Ah, genial. Pasamos de oscuridad máxima a luz asquerosamente brillante. Aquí hay un espejo. ¿Nada más? ¿No hay nada más? No, 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 no. Sube, sube, amiga, sube. Ah. Ah. Mamá, ¿puedo dormir contigo? ¿Sabes que hay un señor que estaba en el sótano y me dijo que me va a matar? Sí, si quiero dormir, entonces durmamos. Estás durmiendo. Él va detrás de ti. Oh, oh. Debes correr. Ya, pero calma. Las manos, ¿pa' qué? ¿Pero pa' qué? No. Ya hay como escapo de él. ¿Hay salida o no hay salida? Yo no veo que haya salida. ¿Qué hay? ¿Y si me quedo quieta? No tengo objetos, ni armas, ni armaduras, ni objetos. Bueno, no tengo objetos, gracias. Son tracks especiales. Bueno, eso hace mucho más agradable la persecución, aunque con él... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? Después de una noche espeluznante de pesadillas por una extraña razón despertaste enfrente de este espejo. Ah, bueno, que no le ha pasado, ya A mí me pasa, pero es por una noche espeluznante De muchas piscolas No, mentira, no hagan eso en su casa Debería estar con una actitud más De gritar o está bien Que sea indiferente, en cierto modo Mamá, mamá, ¿dónde estás? Mamá, ¿y mi mami? ¿Dónde está mi mami? Mami Mami Male, ¿dónde estás, male? ¿Por qué mi mamá me ha dejado? Encontraste una foto, otra vez el perro deforme Está como bien Dos gotas de agua Yo quiero saber dónde está mi mami No, ¿por qué encendí la tele? Qué tonta Otra vez tengo que ver a este tipo 20 años Ya, 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 sí Ya, es solo un Sonic muy feo Y deforme Si no me dan el contexto No me puedo asustar No, no quiero seguir viendo A mí, yo, cuando salga Ben Si es que sale Ben Igual es un creepypasta más antiguo Pero si sale Ben Ahí podría entrar a asustarme Porque ese creepypasta me produjo muchas pesadillas en su momento Sí, lo que conozco Yo también soy una nena Y por qué hay camas y tronos en este lugar lleno de cajas Por aquí yo creo que voy a tener que arrancar de alguien Porque por algo es tan intrincado Señor alma en pena ¿Dónde está mi madre? Usted no tiene información Nada útil para mí Nada útil Me voy a buscar El resto de las cosas por el pueblo Supongo que puedo salir ahora de la casa Veamos Mami Oye, mami Ciudad Krayles O Krayles ¿Hay alguien que viene ahí en el camino? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Soy yo? ¿Quién es a buscar a ti? Buenos días Veo que eres nuevo aquí Bienvenido a Kraylestown Pero ellos me llaman Bloody Tú puedes llamarme solo Dee ¿Qué sospechosos nombre? Por cierto Ten cuidado en este pueblo O la locura se comerá tu alma Nos vemos después Me encanta como los vecinos Nos vienen a recibir Y nos dicen Que la locura va a comerse nuestra alma O algo así Yo ya había agarrado mis cosas Y era salido trotando De vuelta Por donde vine Y mi mamá me abandonó Parece que ese era el plan desde el principio Abandonarme Hola Buenos días Tú eres nuestro nuevo vecino, ¿verdad? Encantada de conocerte Soy Mary ¿Y tú eres? Gellens Es un buen nombre Él es mi esposo Su nombre es Richard Mary y Richard Ok Hola Richard ¿Cómo estás? Estoy resolviendo un problema Por lo que no puedo poner atención a las cosas No me aburras, Mary No estoy triste Él es un poco nervioso Si quieres puedes ir y hablar con mi hijo Creo que es de la misma edad que tú ¿Ya identificaron el Creepypasta? ¿O estos son personajes Y quieres leer su trabajo? A ver Víctima Uno Los ojos no pudieron ser encontrados La víctima fue encontrada tirada en su alfombra A causa de muerte desconocida Marcas de manos con huellas dactilares desconocidas Fueron encontradas en todo el cadáver Hay una foto espeluznante La quiero ver o no Ya, sí Ok, quizás no quería verla realmente Ya Ok Soy una niña pequeña, señor Richard No me deje tocar su investigación Tarjeta de colección Ok, tengo otra Mi manía de revisar los basureros ¿Ya dónde está el hijo? ¿Y esto? Cerrado con llave Si no me lo que... Uy, el baño ¿Qué? ¿Está cantando Twinkle Star o no? No O una canción de cuna Bueno, no sé cuál La puerta cerrada con llave Ok ¿Tú eres el hijo? No lo toques sin permiso No lo toques... ¿Por qué está lleno de computadores este? ¿Quién eres tú? Hola, encantado de conocerte Mi nombre es Ben ¿Qué hay de ti? Ben 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 Chuta, el es Ben No Ok, pareces alguien guay Ben Ben, no juegues Ben Oye, Helen Realmente amo la tecnología Uso cada computadora para hacer algo diferente Ahora juego un videojuego ¿Te gustan estas cosas? Sí De verdad que bien Ahora estoy jugando The Legend of Zelda Majora's Mask Estoy intentando terminar esto Pero es muy difícil ¿Quieres ayudarme? No ¿Quiero salir corriendo? ¿Por la campiña? Uh-oh Bueno, eso no terminó bien Sí Bien Jaja Tú eres muy mala en este juego No deberías haber hecho eso Pero al menos tengo un amigo Oye, Helen Vamos afuera Te mostraré la ciudad Ben está caminando contigo ahora Ben Yo no quiero decirte esto Porque me caes bien Pero Tu historia termina súper mal Tu juego tiene un problema Espero que eso te ayude a entender Que no lo debes jugar más Que debes dejarlo Link está muerto Pero puedes iniciar una nueva partida Todo Por favor, no veas esta Estaba mirando algo muy embarazoso En esta laptop Te burlarás de mí A ver, respetar A ver ¿Y esto? Esta computadora está mostrando El canal de YouTube De Luigi Kid Game Supongo que es el creador Y se está haciendo propaganda Esta tiene un canal extraño ¿Quieres verlo? Sí Ok Qué antiguo Uy, está usando Internet Explorer Yo creo que eso da más miedo Que la pantalla Me gusta ver cosas terroríficas Y escalofriantes en internet Y encontré este canal hoy ¡Miren él es como ustedes! En la noche veré un video En este canal No ven, no lo hagas Super de Tonaner No sé Otra propaganda supongo yo Hola Muéstrame el resto de tu casa Para saber si me conviene Jotearme A el pequeño Ben Para que nos casemos Más adelante Ok Nada, nada Encontraste notas Un tipo viejo en esta ciudad Me dijo que checara El interruptor de la luz En la cocina Y no sé por qué ¿Está? ¿Está en la cocina? Sí Gigas Está en la habitación ¿Qué deseas hacer? ¿Quién chucha es? Giga Gigas Puta, no conozco Ningún creepypasta Pues estoy echando A perder toda la partida Por culpa de esto Rezar No puedes comprender La verdadera forma Del ataque de Giga Bueno, eso sí fue Un poco escalofriante Pero es por el grito Más que nada A ver ya De nuevo Vamos a intentar Escapar de él Espero que a nadie Le asuste mucho Ese creepypasta Y yo esté jugando Con él estúpidamente Solo mirar Gritar Solo mirar No puedes comprender La verdad Ok, otra vez Me va a gritar Gigas está impresionado Con tu coraje Giga detiene el ataque ¿Qué mierda? Un Pokémon Que ataca así Obtienes el soundtrack especial Giga puede escucharlo En los objetos Claro Y Bendy se inmuta Bueno, igual no me hizo gracia Que me gritaran En el oído Me dejó un poco tensa Igual yo soy miedosa Así que Ya Espero que en la noche No me vengan los terrores Ya soy una señora mayor Como para estar preocupada De esas tonteras Debo superarlo Ya ven, vamos Miren, atardeció Más encima Hola, ¿puedo ir en tu patio? No hay nada en tu patio Una llave hacha Funciona en la puerta Dentro del teatro Ah, mira que curioso Y se viene a revisar Lo que se ve distinto ¿Qué es esto? Un hoyo Hay un gran hoyo En el suelo Ya, ¿y esto? Es un coche de palomitas Del teatro abandonado Que está cerca del río ¿Pero qué está haciendo aquí? No sé, pero asaltémoslo Me dio hambre Siempre me da hambre Cuando estoy grabando Hola, señor Hola, mi nombre es Mefi Trabajo aquí en el cementerio Encantado de conocerte Por cierto, Ben ¿Vas para el bosque? Sí, le enseñaré La ciudad entera a Helen Siempre es bueno caminar Y hablar con amigos, ¿verdad? Sí, por supuesto, Ben Creo que voy a jugar en el bosque Pero, no, pero Supongo que ahí va un No No vaya a las montañas O cruce del río Que ahí puede ser algo peligroso Está bien Solo iremos hasta el bosque Entonces cuídense Si necesitan algo de ayuda Vengan a hablar conmigo Señor Señor Yo ya necesito ayuda Ayuda para irme de este pueblucha Por favor, dígame Si ves un tipo sin cara Dile que me conoces Y te dejará ir Solo bromeo Los fantasmas no existen De todos modos ¡Qué buen chiste! Uy, nos estamos riendo Andrés Philippe Lucas Boato Ese era el creador Bueno, supongo que todos estos Son colaboradores Oye, hay un espantapájaro Atrás de mi casa No vayan por este camino Es peligroso Bien, bien, bien Si usted lo dice Yo confío en usted, señor Espérate, vamos a mirar El espantapájaros Que hay atrás de mi casa, amigo De paso, te presiento Esta es mi casa Estimado Ben Ben 10 La medalla blanca está brillando Hay algo dentro del espantapájaro Ha encontrado la medalla roja Perfecto Ok, hasta el momento Todavía no entiendo bien Si este juego tiene pies y cabezas Pero Está interesante Por lo menos Está interesante Chistoso ¿Este es el teatro abandonado? No Oh Incluso durante el día Este bosque es oscuro Este bosque es peligroso Deberías salir de él ¿Y tú eres? Mi nombre es irrelevante ahora Les di mi advertencia Escucharla o no hacer caso Es decisión suya Hay peligro en cada lugar Aquí Amiga, yo te lo creo todo ¿Qué de...? ¡Ella desapareció! Vamos adelante Realmente confío en Mefi Y si él dijo que el bosque es seguro Es porque realmente lo es Recuerda que puedes correr Con chif presionado Ay, no Esa es una señal De que voy a tener que correr Uy No hay nada dentro ¿Quién mierda eres tú? No No, 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 no Ay, que pesado el ruido Ya, basta Basta, basta, basta Ok, ahora es Lenderman O sea, es Lenderman No, es Lenderman O era aquí Es Lenderman Sí, está bien, está bien Es Lenderman, sí Puta la lecera Ya, yo creo que para el primer episodio Está bien Para que lo vayamos conociendo No sé cuánto va a durar en realidad No, yo creo que no debe ser tan largo Pero, bueno Suscríbete si no estás suscrito Los links a mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Están en la descripción de este video Comparte tu conocimiento De los creepypastas conmigo Por favor, en los comentarios En la caja de comentarios Deja un like Y nos vemos en la próxima Un gran beso para todos Chao, chao Gracias, mi amiga 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 Amiga, por siempre Sí Awww Gracias Un poquito, gracias